Bueno, vamos a hacer la crítica de la película Hitman, basada en el famoso videojuego creado por la compañía Eidos y que cuenta Eidos y EO Interactive. Bueno, es un personaje creado para ordenador, que luego fue llevado a otras plataformas como Playstation, Playstation 2, ahora está en Playstation 3, que es Hitman Absolution, que es el último que han sacado de las aventuras de la gente 47. Y bueno, eso es la película, es una adaptación a ese videojuego. El origen del personaje en esta película, pues está bien, está bien sacado, se va viendo en los títulos iniciales de créditos, pues cómo va creciendo, cómo va formándose en lo que luego sería ENO. Y es que aquí hay un montón de agentes iguales, es decir, son unos agentes que son todos calvos, tienen un código de barras en la nuca, es decir, ENO es el único, y pues en que trabajan para una organización que siempre está en la sombra, y se dedican pues a matar terroristas, a ser traficantes, a matar un montón de peña, ¿no? Es curioso, porque en los primeros Hitman, creo que eran el 2, no sé si eran el 1 o el 2, cuando matas al jefe final, aparece Hitman y aparece la pantalla en blanco, y aparece Hitman hablando con el tío, y la pantalla en blanco, si os dais cuenta, es muy similar al videojuego, posterior al videojuego Assassin's Creed, donde cuando el asesino mata a un jefe final, la pantalla se vuelve como blanca, ¿no? Y aparece pues hablando los dos, ¿no? Es muy similar esas dos escenas, esas dos cosas, ¿no? Es como un guiño a ese videojuego al Hitman. Y bueno, no, quise decirlo porque, bueno, ya que estamos hablando del personaje, pues, me pareció muy curioso ese aspecto, ¿no? Pero bueno, volviendo otra vez al videojuego, la historia no se basa en una trama en concreto del videojuego, ni siquiera se toma la molestia de meter varias tramas de varios videojuegos de la película, es decir, no es que tenga un poco de Agente 47, otro poco de Blue Money, o otro, ¿no? Es decir, tiene una historia totalmente distinta. El origen es el mismo, de Hitman es el mismo, con una historia totalmente distinta. La película tiene muy mala crítica en taquilla, ha sido muy barpuleada por los fans, y bueno, no entiendo muy bien por qué, no entiendo muy bien por qué. Hombre, yo esta película la aprobaría por los pelos, es decir, la pondría un 5, porque bueno, es decir, no es una película mala de cojones, tampoco es que sea una maravilla como adaptación de videojuegos. Y es curioso porque las películas adaptadas de cómics suelen ser mucho más fieles, algunas no, otras más, otras menos, pero suelen tener mejor cabida, mejor éxito en el cine que las películas que están basadas en videojuegos, que tienen peor suerte, no sé por qué, a lo mejor es porque el videojuego en sí, como los videojuegos hoy en día son muy cinematográficos, ya no hace falta ni que los metas a películas, ¿no? Pero bueno, en realidad no sé por qué, porque hay películas que están bien adaptadas de videojuegos al cine, como por ejemplo Mortal Kombat, o Prince of Persia, me parecieron películas que están muy bien adaptadas al cine de su material original. En la peli de Hitman es también lo que pasa, que en esta peli, el agente 47, es digamos un poco más humano, es decir, tiene más sentido de la justicia, es más humano, tiene más sentido común. El otro es como más, hombre, no es tipo el comediante de Watchmen, o Rosak, pero es más apático, es más asociable, es más como una puta máquina de matar, ¿no? Porque en el videojuego el agente 47 es una puta máquina de matar. Es un tío que no tiene escrúpulos, no tiene sentimientos, aparentemente no tiene sentimientos, es un tío que mata cuando tiene que matar, cuando se lo ordenan, vamos, el tío es un auténtico hijo puta cuando quiere, ¿no? Pero luego en la película sí es verdad que, bueno, en los videojuegos va evolucionando, es decir, se va volviendo cada vez más humano, ¿no? El agente 47. En Hitman Absolution, en este nuevo juego, lo he visto un poco, y bueno, parece ser que es mucho más humano, este agente 47. Es un hombre que tiene sentimientos y que empieza a cuestionarse si realmente merece la pena trabajar en la agencia donde él trabaja, o tiene que revelarse, ¿no? Es una película, el personaje, el actor Timothy Oliphant, lo plasma bien, creo que plasma bien el personaje, lo que pasa que aquí lo humaniza más, porque Hollywood siempre tiene que humanizar a los personajes, pero bueno, se humaniza un poco más, eso es cierto, pero mantiene ese toque, ¿no? que tiene en los videojuegos, es un hombre que empieza ya desde el primer videojuego se revela contra los suyos, ¿no? Empieza a pensar por sí mismo, a tomar conciencia por sí mismo, e intenta averiguar poco a poco quién es y dónde llegó, hasta dónde llegó, es decir, averiguar un poco más sobre su pasado y entonces rollo. Luego está Olga Kirulenco, me parece una buena actriz, pero en otro tipo de películas, esta película me parece mucho la típica mujer florero, se limita mucho a ser la típica mujer florero, lo único que hace en la película es poner caritas, llorar, reír, esconderse, ponerse sensual, y es, se limita a eso, hay, de acá para allá con el agente 47, no aporta nada inteligente a la trama, es, se limita ahí, de aquí para allá y punto en la película, sí, se pone vestidito, nos pone cachondo a los espectadores, que es lo que realmente importa, pero nada, es la típica mujer florero, no es importante para la trama y no ayuda en absoluto a la gente 47, más bien, es un lastre, no lo he considerado bien un lastre. Luego el personaje de Dougray Scott, que es el que hace de malo en Mission Impossible 2, de John Ambrose, creo que se llamaba el tío en aquella película, bueno, en Mission Impossible 2, de John Boone, también criticar esas películas, pero, poquito a poco, poquito a poco, señor Pablo III Prada, poquito a poco, jeje, bueno, no, no, ya en serio, aquí aparece haciendo de buenos, un tío bueno, hace como una especie de periodista, no, no sé si es un periodista, creo que es un periodista, ¿sabes qué hacen de periodista? Vamos, pero vamos, investiga un poco al Fajisman, ¿no? No, perdón, es un agente de la Interpol, es un agente de la Interpol, no es periodista, es un agente de la Interpol, ¿no? Que se mete un poco en el jaleo y poco a poco se van contando con el agente 47, ¿no? Pero bueno, es de los buenos, no hay que preocuparse, y luego también aparece Robert Lipper, haciendo, como no, para variar de mano, como casualidad, también aparece ese archijaboso, bueno, Desmond Hume, ¿sabéis quién es Desmond Hume, ¿no? Los que habéis visto Perdidos, ¿sabéis quién es Desmond Hume? Pues aquí aparece su actor, Henry Ayan Cusick, que es el que hace de Desmond Perdidos, como curiosidad, el actor Henry Ayan Cusick es peruano, si hay algún peruano viendo este vídeo, Henry Ayan Cusick es peruano, es mitad peruano, mitad escocés, nació en Trujillo, en la ciudad de Trujillo, en Perú, y es de familia, es parte escocés y peruano, mitad escocés, mitad peruano, si hay algún peruano que me está viendo, que lo sepáis. Bueno, aquí la historia va de que la gente cuando insiste tiene que matar a un presidente ruso, y bueno, luego se cuela con Olga Kirulenko, que tiene mucho que ver con este presidente, y bueno, el argumento es así de simple, tiene que matar a un presidente ruso y poco más, y poco más, porque resulta que es un presidente corrupto, y bueno, no conviene tenerlo en pie por mucho tiempo, y bueno, es una típica película de acción, de fase de tiroteos, de escenas de lucha, y bien, está bastante bien. Esta película le hubiera quedado mejor a Jason Statham, más que nada porque físicamente se parece mucho a la gente 47, porque Jason Statham es alto, es delgado, es calvo, pero luego lo que es la mandíbula, la cara, se parece mucho más a la de la gente 47, se parece más, pero bueno, seguramente el actor pues no quiso, no quiso medirse en la película, no sé. También se especulaba que fuera el propio Bean Diesel, pero Bean Diesel no lo veo yo como agente 47, no lo veo yo, lo veo como Riddick, como el de Fast and the Furious, como Triple X, pero no le veo como como a la gente 47. Pero bueno, Timothy Oliphant la verdad es que lo hace bien, es decir, no me lo esperaba, el actor no es calvo, tiene pelo, lo que pasa que se lo raparon, pero bueno, oye, no está mal tampoco el Timothy Oliphant, no está mal, es un actor que aparece en la serie a dos metros bajo tierra y seguro que lo conocéis porque es el antagonista de la cuarta película de Jungla de Cristal, que si no la he criticado ya, ya estoy tardando, pero bueno, paso a paso. Luego, por ejemplo, la película está bien, la fotografía está bien, tiene mucha acción y está producida por Luc Besson, por Luc Besson, que nos ha dejado películas como Leone el Profesional o Nikita, la original, no el remake de Billie Fonda que no me gustó para nada, pero bueno, creo que tengo la crítica aquí en este canal, pero bueno, ya lo me haré luego más tarde, y bueno, dirigido por Xavier Gens, Xavier Gens, he visto alguna película suya, pero no me parecen películas muy buenas, películas de acción básicas, muy básicas, y bueno, eso es todo, lo que os puedo decir, los actores lo hacen bien, Douglas Yasko lo hace bien, Timothy Oliva no hace bien, Olga Kudulenko, sus papeles lo hacen bien, no sobreactúan, lo que pasa quizá quitaría el personaje de Olga Kudulenko, o le hubiera dado otro protagonismo distinto, porque lastra bastante la película, ese es el problema que tenga la película, pero bueno, la película se puede aprobar perfectamente, no es una película tan mala como nos la quiere vender críticos como Roger Herbert, que seguramente no haya jugado en su puta vida al videojuego, pero bueno, tampoco es tan mala la película, es decir, es una película de acción, pues como una de Jason Statham, o una de Vin Diesel, tampoco tiene más, Timothy Oliva lo hace bien, lo que pasa que sí es muy humano, y a veces tiene la pinta de ser un poco amariconado, pero bueno, la película está bien, los actores están bien, están correctos, y bueno, es una película que me ha encantado, tiene mucha acción, no os vais a aburrir, y bueno, tiene muchas referencias al videojuego, a los que hayáis jugado al videojuego. Gracias por haber visto este video, desconecto, y adiós. Gracias. Gracias.